Bienvenidos nuevamente, mi nombre es César Gaviria, administrador del canal ABC Beneficios. En esta ocasión les traigo la información importante que he dado a mi plata referente a los pagos que va a hacer Prosperidad Social para los programas de Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Entonces la doctora Susana Correa, la directora general, explicó que Familias en Acción iniciará de manera gradual el pago. ¿Cómo así que de manera gradual? Será según el último dígito de la cédula. Y hay que tener en cuenta las instrucciones del municipio para cobrarlo. Entonces este pago incluye el giro extraordinario, el cual tiene un valor de $145,000 pesos, que incluye para todos los beneficiarios del programa. Y tendrá un segundo pago que es el giro ordinario que será por concepto de cumplimiento automático para los niños menores de 6 años, incentivo de salud y para niños matriculados en colegios calendario B, que sería el incentivo de educación. El pago se realizará a través de los operadores subred, en el caso de los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. Y Da Vivienda atenderá a todas las familias restantes de los 27 municipios restantes de Colombia. Las familias podrán consultar su fecha de pago y sitio de pago en los enlaces municipales. Esto es importante. Entonces podemos acercarnos o directamente la alcaldía municipal por medio del enlace estará informando ya sea su página web o por medio de las madres titulares informando la fecha de pago y el sitio de pago. En la página web de Prosperidad Social también se puede consultar y en las líneas de atención de cada entidad en el caso de Da Vivienda y de su red. Las familias de los departamentos que son atendidos por Da Vivienda que son 27 departamentos a nivel nacional recibirán un mensaje de texto del numeral 85888 el cual estará informando la fecha y el sitio de pago. Recuerden que también se puede consultar en la página, en esta página que les muestro acá. O sea, acá seleccionamos y escribimos nuestro número de cédula. Le vamos a enviar y allí nos arrogará la información relacionada a nuestro pago como tal. Entonces, así mismo las familias y jóvenes en acción que no han podido retirar las transferencias monetarias extraordinarias de las jornadas de marzo y mayo lo podrán hacer en este pago. Entonces, es importante tener en cuenta de que si no han cobrado las transferencias monetarias extraordinarias las que da el gobierno nacional de la jornada de marzo y mayo las podrán hacer en este pago. Entonces, los participantes de los programas pueden consultar también directamente en Prosperidad Social o las líneas gratuitas que tiene esta identidad que son 018,000 95,100 y en Bogotá al 595,4410. Entonces, es importante que por favor estén pendiente al celular que la información o el mensaje para la fecha de pago y el lugar de pago les estará llegando por el celular. Recuerden, hay que tener presente que el mensaje de texto que es enviado por DaVivienda va a ser el 85888 el cual va a confirmar la fecha de pago y el sitio de pago. Recuerden, no dar sus datos personales porque en este momento muchas personas van a estar aprovechándose de la necesidad que tiene el pueblo colombiano. entonces van a estar en proceso de inscripción y están solucionando problemas de David Plata y todo eso y lo mejor es entregar información a entidades como David Plata y a sus correos oficiales. No entregar información a entidades que no son oficiales o son verificadas. entonces espero que les haya gustado el video simplemente era eso muchas gracias por verlo hasta la próxima. Te invitamos a que nos sigas en nuestra página en Facebook allí encontrarás toda la información relacionada a ingresos solidarios jóvenes en acción familias en acción además si le das me gusta te llegarán todas las notificaciones de nuestra página si tienes algún comentario o alguna duda por favor envíanos un mensaje en nuestra página. ¡Gracias!